Sí, tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito. Así es, señores. Por fin se dictó veredicto sobre este caso tan sonado y que ha sido beneficioso para nuestra querida Sasha Sokol. Recordemos que fue en marzo del 2022 cuando la actriz publicó su testimonio sobre el terror que vivió por manos de Luis de Llano. Y es que la también cantante aseveró que fue algo que la marcó para siempre cuando apenas tenía 14 años. La denuncia llegó luego de que el productor hablará sin pudor sobre su relación con Sasha en una entrevista con el presentador Jordi Rosado, donde dijo Sí, tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito. Tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó. Y nosotros todavía seguimos trabajando 10 años más. Aseveró de Llano en la entrevista. ¿Y para qué? Pues muy lejos de mostrar consternación, Rosado seguía preguntando por sus sentimientos hacia ella, normalizando frente a todos el trauma que sufrió Sasha siendo una menor de edad. De Llano también destacó que siempre hubo un amor, respeto y comprensión mutua. Así que el comunicado solo terminó por evidenciar lo más grave del caso, que ante sus ojos no hay delito que perseguir. Pues se lee en la parte final. Reitero, en mi vida siempre he actuado ilícitamente. A lo que Sasha respondió en otro comunicado. Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en tribunales. Y así es como justo hoy nos damos con la noticia de que ya hubo consecuencias para Luis de Llano y que ahora le toca pagar por lo que hizo. La misma Sasha nos dio la noticia en sus redes sociales donde publicó un comunicado señalando que el productor fue declarado culpable por la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años y por sus declaraciones revictí. Mis antes. Sasha aseveró. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea. La sentencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública. Abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y apagar una indemnización misma que deberá ser cuantificada por el juzgado. Agregó. Y bueno, ante esta victoria para la cantante muchos famosos han reaccionado. Una vez estabilizada la verdad, que llegue la paz. Amor para ti sin fin. Expresó Benny Barra. Mientras que Alex Bauer publicó. Imposible negar lo innegable. Amor para ti sin fin. Diego Schoening también apoyó a Sasha con un mensaje que reza. Siempre contigo a tu lado y para ti. Mariana Garza escribió. Consumá tu mes. ¿Qué significa? Se acabó todo. Todo está cumplido. La periodista Lidia Cacho también envió un mensaje a la cantante. Sasha querida, estamos contigo. Nunca más el acoso. Sex será silenciado. Nunca más los líderes del patriarcado machista del mundo del entretenimiento creerán que tienen derecho a extorsionar sex a niñas y a niños a cambio de abrirle las puertas para mostrar su talento. Nunca más, Luis de Llano. La actriz María Aura escribió. Te abrazo fuerte, Sasha. Eres un ejemplo para muchas. Cecilia Suárez. Brava, Sasha. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario. En otros temas, Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalicazu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.